Acá en el departamento de Chumical con un poquito de viento a esta hora de la mañana con una temperatura ya en 21 grados en nuestro departamento es lo que obviamente hace a los llanos riojanos pero bueno, hemos tenido también el vientito ayer también bastante fuerte que ha sido aquí en la ciudad de Chumical pero bueno, ayer las doñitas obviamente limpiando y todo lo demás para que quede otra vez todo preparado después de ese viento que hemos tenido estos días atrás así que bueno, comentarles acá en el departamento algunos accidentes que se han registrado en mortos pero bueno, no ha causado daños, digo únicamente daños materiales en lo personal, obviamente tranquilo por lo menos aquí en nuestro departamento y bueno, aquí en el departamento de Chumical bueno, anoche se ha llevado a cabo en el paseo 25 de mayo la noche de los Reyes Magos que hubo alguna presentación, un cine para chicos todo esto se ha llevado a cabo ahí en el paseo 25 de mayo con los Reyes Magos aquí en la ciudad de Chumical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!